Mario Nos vamos al siguiente beliefs según la instruction Diego aprendió por fin a manejar esa complicada máquina 嘛 siguiendo las instrucciones querido ver Con el colors Down Con el registro 都 queda Otro aprender A A Incluye ¿Cuál funcionó 디 avea? ¿Cómo se muscle? Manajar Y al estar Cualmente El No Es realmente Tu habilidad De manejar Todo tipo De Aval 다 Mecanicos Están Z frase Din Er ¿Cuál22 ¿Qué No ¿Qué Cierto, es que nosotra el motor. Es un autobús. ¿Quién manejar un automóvil? Puede manejar también un autobús. La me de la用法, manejar, manejar, es que es un accidente. Si, ¿quién está de coche en este caso? ¿Quién manejar un auto? ¿Quién manejar un auto? ¿Quién manejar un autobús? Manejar, 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 es que es un accidente. Es un accidente es un accidente. ¿Quién manejar un auto? Excepto mira. Admiro a las personas capazes de manejar un ambrio y rico vocabulario. I pourände que me amenaza un ouvido y rico vocabulario. Lo r다고 los que no logran que yo logamos cómo vaya. ak, noitzer proucumievosamente un espacio impresionante. Lo braion es命 que no logamos a personas. Y capacete manejar un Duevo y rico vocabulario. defending y ego vocabulario y amigo vocabulario. Loewen que manezjar unpassivo y rico vocabulario. Lo quiero. Meukume la gente. ¿Re entendu quella de manifestación? De له que no gonga. Epide que pueda. 총axe un vocabulario porque me gustan duro. Lo importante no es aprender de memoria las reglas gramaticales, sino saber manejarlas de manera espontánea y natural en el momento de hablar. ¿Qué意思? Que es importante no es aprender de memoria, sino probar de forma dulces, no solo le entregó el fuego al ser humano, sino que También les enseñó a manejarlo para que les fuera útil en su vida Porque en elье D padres no es para que los insan single heat Como Bj citizen le enseñó a manejarlo para que les fuera útil en su vida Por lo que aunque sol Baby el cuerpo ha ayudado con sus vidas No te sonen a второй dique 12 horas La con 19 ideas foram utilizadas Por lo que están haciendo la búsqueda Ellos, cansados de que la metrópolis manejara las colonias a su antojo, decidieron liberar una lucha para independizarlas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Por qué? ¿Por qué también una lucha para sabor menos ciertas colonias a su esto? ¿Qué es esa necesidad? Es una pena ver cómo la gente se deja manejar por los tiranos. ¿Cómo se deja manejar? 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 ¿Como se deja manejar? Deja de ese cambio. Para el por. ¿En lo que se refiere? ¿El lo que se refiere a? 關於 什麼 关於那些什麼事情 一些家庭事務 Emilia no te decía nada ¿no? Era un hombre manejado por su mujer 他是一個被他妻子所掌控操縱的一個人 manejar ¿除了什麼? 使用操縱之外还有操縱的含义 那行 下一个词是 privar 第一个意思呢 我们来看怎么用 privar a una persona de algo 夺去夺走 就是说剥夺某人的某个东西 比如说 Zeus muy enfurecido privo al hombre del fuego que prometeu le había entregado Los muchos muy enfurecidos Este es muy enfurecido Fue un enfurecido ¿Cómo lo que ha visto? Correcto ¿Por qué voy a disfrutar? ¿Los hombres? ¿Dos hombres? ¿Dos hombres? ¿Dos hombres en el fuego? ¿Por qué? 把火給奪走了 什麼呢 是那個 privar al hombre de 什麼東西 奪走 El representante del pueblo le dijo al tirano Nos puedes privar de todo menos de algo sagrado para nosotros nuestra dignidad 什麼呢 說這個村代表可能村代表吧或者什麼村代表 對這個暴君或者人民代表都可以 跟這個暴君說呢 Nos puedes privar de todo 什麼 Puede privar 誰呀 我們 什麼呀 de todo 你可以剝奪我們的一切 一切 menos de 除了什麼 Algo sagrado 一些神聖的東西 什麼呢 我們的尊嚴 所以說 不多我們 de todo privarnos de todo 不多我們 de一切 下面 Es una pena 遺憾 Me traslado a otro puesto de trabajo Me ha privado de la oportunidad de alternar En esta oficina hay gente muy interesante 遺憾 遺憾 剝奪 就這次奪去了我 剝奪了我 注意個 de 不是我什麼機會呢 就是這個 和一些非常那個有趣的人打交道的機會 我們說 a de nada 共有這個打交道的意思 所以說好 所以說這裡面 privado 也是 privada 加誰 剝離誰 剝離我 或奪走我 奪走我的什麼呀 奪走我的機會 剝奪我的機會 好 那麼它作為過去分詞 privado privada 怎麼用呢 我們說 privado privada 過去分詞 也是形容詞 怎麼 用 estar 或 quedar 或 permanecer 加上去反正某種 表示狀態的這種動詞 加上 privado de una cosa 同樣意思 被奪去了 什麼東西 注意關詞 de 注意介詞 de 比如說 al verme disfrazado de diablo la niña se asustó y quedó por un momento privada de la habla 看為什麼 說 剛看到我打扮成了這個魔鬼 打扮成了惡魔 disfrazado 就是打扮嘛 就是偽裝那些 這小女孩呢 se asustó 什麼意思 驚嚇到了 y quedó 保持什麼意思 就是變得怎麼樣 quedó privada de la habla 就是被捕 就是被捕 就是被捕捉的謊 就是捨不是捕捉的啦 捨不是捕捉 啊 啊 暫時一時 下麵 A preso le comunicaron que, como castigo por sus continuas protestas, quedaba privado por largo tiempo de las visitas familiares. 好,对于这个劳犯,他跟他交流道,说什么,作为惩罚,什么惩罚,对于他, continuas protestas,持续抗议的惩罚, continuo, continuo,持续的,不停的, quedaba privado,就是被夺去了,什么被夺去了,de las familias, visitas familias,被夺去了,这种家人访问的机会,家人访问这个东西,por largo tiempo,很长时间,很长时间,很长时间, 第三句, ningún pueblo puede permanecer privado de su libertad en forma indefinida,什么意思呢,说没有任何人民,村庄,怎么样,可以保持被夺去,怎么样, de su libertad,夺去了这个自由, en forma indefinida,什么意思呢,这里叫做不限期的,就不限期的,没有人,或者没有人民,可以怎么样,可以保持着, 被夺去自由,被夺去,夺去自由,怎么样,以一种无限期的方式,就是没有办法被无限期的,剥夺自由,哈,总之,都是一个状态词,加 privado, privada, de,表示,被夺去了,什么,被夺去,一个东西,哈,跟上个用法差不太多,都是,主要是注意这个介词, de,就可以了,哈, 在哪儿,何uyayy o数人之间的地方还要打入房间,到这个状态词,ici流,哈,一方 Alert Ay Miniza,晋rhμα